Bienvenidos a este espacio, soy Luis Eduardo Velázquez y en este espacio vamos a conversar sobre los asuntos más relevantes de hoy jueves 26 de septiembre de 2024. Comenzamos. En la República Mexicana se vivió una mañana muy movida, en la Ciudad de México se registraron ocho microsismos, esto que se conoce como un enjambre de sismos, además se reportó un temblor de magnitud 5.2 al sur de Guerrero, el cual se percibió en algunas zonas de la capital del país y que cree, pues no sonó la alerta sísmica en los altavoces, sí se reportó que sonó en algunos celulares lo que generó mayor confusión, muchos no lo percibieron, es un protocolo muy complicado y ahorita hay mucha confusión entre si suena en el celular, en los altavoces y también depende de la magnitud. Por su parte, y lo más importante, es que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México indicó que se realizaron los protocolos con las unidades de protección civil de las alcaldías tras el sismo de magnitud 5.2 y no se reportan daños, todo se mantiene en orden, pero eso sí, sigue la alarma en la Ciudad de México por estos microsismos que se han estado registrando no solo el día de hoy, sino desde algunas semanas atrás prácticamente desde antes del 19 de septiembre, que es la fecha en la que todos estamos más alerta por estos movimientos y recordarles a quienes nos escuchan o quienes nos ven que son fenómenos que se están estudiando en la Ciudad de México un grupo de geólogos, más autoridades de la Ciudad de México están investigando qué pasa porque donde se ha registrado, hoy fue el epicentro de Miguel Hidalgo pero se ha registrado la mayor parte de las veces el epicentro en la zona de Miscuac por Tres Cruces, una zona donde se dice o se ha estudiado que probablemente algún día, quizá en 800 años no nos tocará verlo pero puede ser que ahí se registre el nacimiento de un nuevo volcán en la Ciudad de México datos alarmantes, pero mientras sigamos esta noche con otras noticias Alessandra Rojo anunció que revisará cada una de las obras sobre proyectos inmobiliarios que se realizan en Cuauhtémoc pero Rojo de la Vega no sólo habló el día de hoy de revisar sino también de regularizar las obras inmobiliarias porque dijo no vamos a tolerar ningún acto de corrupción y ninguna ilegalidad que esté pasando en la alcaldía también adelantó que habrá mesas de trabajo con las inmobiliarias para establecer un diálogo constante y ver qué sucede en torno al desorden inmobiliario sabedora de que este es un tema de gran preocupación entre los vecinos de la Cuauhtémoc durante la conferencia que ofreció hoy, un día después de que se ratificó su triunfo estuvo acompañada de colaboradoras que le han ayudado a construir su plan de gobierno de cinco ejes a partir de 21 mesas de trabajo con vecinos especialistas y académicos que se realizaron luego de la elección del 2 de junio y recordemos que allí en Cuauhtémoc vecinos de la Roma y de la Condesa han denunciado que hay más de 29 proyectos que afectan la zona porque no sólo están agrietando las calles también están generando socavones no sólo en las vialidades sino también dentro de las casas de los vecinos y es un tema que preocupa mucho ahora que estamos en esta coyuntura de micro sismos aquí en la Ciudad de México vámonos a otro tema hoy 26 de septiembre de 2024 justo hace 10 años más o menos a estas horas nos estaba comentando gente que hoy está dentro del poder y que pues está vinculado a estos grupos de la izquierda son radicales sobre todo de la escuela normal Isidro Burgos nos decían ya checaste lo que está pasando en Guerrero en Ayotzinapa lo que pasó bueno lo que horas más adelante días después trascendió fue que 43 estudiantes de la escuela normal que se disponían a venir a la Ciudad de México como la hacían año con año para protestar por el 2 de octubre y que acostumbraban tomar camiones de ahí de la central camionera secuestrarlos como se dice tomarlos y venirse de ahí a la Ciudad de México para participar dentro de las protestas históricas de la izquierda cada 2 de octubre pues tomaron esos camiones fueron desaparecidos y a partir de ahí se empezaron a generar cientos de historias y la que finalmente se fue confirmando comprobando fue que los jóvenes habían tomado unos camiones que transportaban droga y al haber tomado esos camiones de manera equivocada los grupos criminales de Guerrero decidieron atentar contra su vida y desaparecerlos y a partir de ahí ya viene toda esta trama esta historia de que la FGR del anterior gobierno con Enrique Peña Nieto con el procurador general de la república entonces Murillo Caram determinaron que se trató de pues una desaparición forzada aunque no señaló bien quienes habían sido los autores de la desaparición de los jóvenes en la Yotzinapa y se estableció algo que se conoció como la verdad histórica por lo cual incluso Murillo Caram está preso está purgando una condena en la que pues había señalado que los jóvenes habían sido calcinados en un basurero en una zona de Guerrero y a partir de ahí se han mantenido estas protestas la historia ya la sabemos con Andrés Manuel López Obrador el presidente de México actualmente a unos días ya de dejar el poder conformó una nueva comisión generó unas nuevas investigaciones unas comisiones de la verdad presididas por Alejandro Encinas hoy funcionario o futuro funcionario del gobierno de Clara Brugada aquí en la Ciudad de México pues hizo una nueva investigación donde tiró esa verdad histórica y él advirtió que oponía ahí como un señalamiento en contra de los militares y eso él ha denunciado pues le ha costado hoy en primera plana del periódico universal denuncia que le costó acoso persecución incluso Alejandro Encinas es uno de los pocos civiles que les ha tocado ir a rendir cuentas ante un tribunal militar por este caso de Ayotzinapa y él advierte que se trata de es un tema muy delicado en el cual él intentó lograr reconstruir los hechos dar una nueva verdad y el tema se salió de control incluso él tuvo que salir del gobierno federal y por eso está hoy en lo local pero el chiste es que ya pasaron 10 años de los lamentables hechos de Ayotzinapa y seguimos seguimos los mexicanos sin conocer la verdad los familiares las víctimas no conocen la verdad y siguen con la esperanza y la búsqueda de sus seres queridos de estos 43 jóvenes de Ayotzinapa algunos se han dicho que eran infiltrados del ejército en fin pero sigue esta duda dónde están y la demanda de que aparezcan con vida hoy se han registrado diversas movilizaciones aquí en la capital del país muchas de ellas violentas hubo actos de violencia en el centro de la ciudad de México robaron algunas tiendas grupos que seguramente no están vinculados al movimiento pero también hubo pues este el acostumbrado mitin donde se dieron varios discursos se generó lo que siempre sucede violencia un poco de conflicto no podríamos llamarlo represión pero conflicto con la policía y así concluyó esta jornada por conmemorar y exigir la aparición con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa eso un día como hoy hace 10 años vámonos vámonos ya a otro tema para cerrar este podcast con un poco de poesía gracias a quienes nos escuchan y siguen este espacio de Capital CDNX por ahí vemos a Céline Jacoyo le mandamos un saludo y hoy en nuestra sección de poesía tenemos un poema de Hernán González Slava contarles un poco sobre él fue un escritor y poeta argentino nacido en 1947 en la ciudad de Buenos Aires fue una figura destacada en la literatura argentina contemporánea algunas de sus obras destacadas son el libro de los ciegos en 1984 la puerta de la noche en 1992 el árbol de la memoria en el año 2000 y los espejos del fuego en 2007 que hay sobre su estilo y los temas que él abordó bueno pues en primer lugar decir que estableció la poesía lírica y reflexiva generó una exploración de la condición humana habló de temas como el amor la muerte la memoria y la identidad y por supuesto destacó por el uso de metáforas y símbolos algunos de los reconocimientos que obtuvo fue el premio nacional de poesía en 1985 el premio de la asociación de escritores de argentina en 1993 y algunas becas por ahí ganó como la Humpenheim en 2001 ¿cuál fue su influencia? ustedes se preguntarán González Slava fue influenciado por poetas como Jorge Luis Borges Juan Helman y Alejandra Pizarre grandes poetas algunos de ellos ya hemos platicado en este espacio y compartido algunas de sus poesías y bueno su obra ha sido traducida a varios idiomas y estudiada en universidades de Argentina y el extranjero el día de hoy les vamos a compartir un poema de este autor González Slava que se llama Columna de Cristal antes de despedirnos Columna de Cristal Columna de Cristal Dorado Techo de soles en un sol y dos corales que alumbrase a las piedras orientales a quien el mundo todo ha de dar pecho atrás deja la nieve el blanco pecho y más atrás el medio de mis males hay pecho guarnecido en pedernales ¿por qué pues? sois mi bien mal me habéis hecho la piedra cabe el agua y la enternece y hay en vos la vida aquello abierto tan alta propiedad que os endurece vos pecho estáis cerrado el mío abierto en mí crece el amor y en vos decrece pues pecho que ganáis hiriendo así concluye este poema columna de cristal de gonzález es lava y así así es como llegamos a el final de este espacio conversando con capital cdmx gracias gracias a quienes nos escucharon y aquí seguimos conversando con política arte y cultura nos escuchamos pronto se despide Luis Eduardo Velázquez director de capital cdmx lean por favor nuestro semanario digital el diario digital que lo encuentran en los buscadores como capital guión medio cdmx punto org y síganos en nuestras redes sociales que las encuentran como capital cdmx abrazos no periódicos